Bueno, dos tiradas, dos premios. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paz que Arcade hoy día a día de enero. Y vamos a ver si dice algo nuevo o qué máquina nueva han puesto. Re que te buenas, me alegro de volver a verte de nuevo por aquí. Se te dice lo mismo. En fin, espero que lo pases de lujo. Espero que lo pases de lujo. Siempre dice lo mismo. Uy, te falta nada. Nada dada para llegar a los 200 insignias. Nada de nada. Es una mierda, te voy a coger todas. Esta es la máquina práctica de hoy, insignias de Splatoon. Corre, que te la tinta. Bueno, hay que perder el tiempo que me hago. ¿Qué harás? El tonto, no lo ves. ¿Por qué coges esas? Porque hay que empujar. Venga, sí. Y se quedan... ¿Se quedan dónde? Se quedan en mi agujero. Tío, esto está pegado con pegamento o algo, macho. Desde lo que me pasó a mí el día ese que se empezaron a caer solas, aquí no... Míralo, seguro. Ahí está. Y si tienes suerte y roza... No, hasta me... ¡Uy! Casi roza ese. Pura roza para tirar, le digo. Bueno, dos tiradas, dos premios. Que la de... ¡Ah! ¡Ah, bueno, qué suerte! Menos mal. Que me ahogo, tío. Te quedo otra vez ahí. Tío, ¿qué dices, loco? Yo me estaba flipando. Vamos a ver la magia de la pedernal. Siempre se queda ahí, tío. Venga, ya, tronco. No me jodas. Y se queda así, o sea... ¿A alguien le puede pasar esto? Es una cosa muy rara. Bueno, ¿te tocará premio? No lo sé, no creo. Yo creo que sí, porque te has llevado un panel entero, ¿no? ¿Qué? No tiene nada que ver. Bueno, tienes una tirada. Una tirada para nada. Me jodas. Tío, es que hay cosas imposibles. Pa' una puta jugada te la puedes haber metido por el culo, cabrón. Joder. Pa' una tirada que tiras y se quedan ahí pegas. Esto no... No es una puta mierda. Esto es una mierda el panel. Anda, hay nuevas. Splatoonen. Pikmin. No, los Pikmin. Pikmin, se dice Pikmin. Según la gente. No, no, y según se escribe Pikmin. Nosotros que hicimos Pikmin, pero se dice Pikmin. ¡Ah, no, ha vuelto la tuya! ¡Ha vuelto, Miuchu! Estas las tengo. Sí. Me falta de aquí una. La cabra. La cabra, la cabra. Mierda, alguien no te va a joder. ¿Hala? Anda, me cago en su padre. Coge otra que no es. Tócate los pies. Esto que rebota, rebota, ¿no? Vaya mierda, yo quería la oveja. Es la que me falta. Y encima era el último día, jolines. Vaya mierda, conejo. Ahora me va a tocar pagar para conseguir esa. Imposible, no pagues que no te llevan nada. Que sí, sí me la llevo. Que no pagues. Bueno. Te has llevado a la Dino. ¿Qué más quieres? Pues si ya le tenía. Porque quiero dos timadores, coño. Con uno tenía bastante. Estas sí que tienen pinta de ser fáciles. Estas, eh. Empujas del medio y caen todas. ¿Cómo es hielo? Seguramente. Mira, lo voy a intentar luego hacer. Si me toca a mí un premio. Ahora, mira, han puesto las tuyas, yo creo. Sí, ya veo, mira. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Y te la da ahora cuando no tienes el... ¿A qué pago un euro para que me la dé? Tío, con Pikmin hay muchas. Bueno, de una y me creo que eso solo te queda esa. ¡Jolines machopas! Una pegatina que me falta. Esa está completa. Me faltaba esa. Me faltaba la oveja de esa. Si es que lo más fácil es que hubiera tirado de aquí. O de ahí está. Y al empujar se caen. O no. O se frenan ahí al final. Sí, sí se caen. Porque las cogí todas ayer y se resbalaron. ¿Y por qué no cogiste esa? ¿Eh? ¿Y por qué no te llevaste esa? Porque estaba ahí, tío. Yo cogí estas y las fui sacando poco a poco. Bueno. Ahora me toca mi turno. Vamos a ver qué me depara el conejo este falso. Vamos a verlo. Vale, mi turno. Raquete buenas. Pues no son raquete buenas. Son raquete malas. ¿Por qué? Porque seguramente no me tengo una mierda. 129. No está mal. No está mal. Me gustaría saber cuántas lleváis vosotros en la colección. Premios 8. Sin premio 8, mejor hecho. Voy a intentar hacerlo de una manera un tanto estratégica. ¿Cómo es esa manera? Esta manera. Esta manera es un tanto mierdera. O sea, yo recomiendo no hacerla. Eso que a mí no voy a ir con una cara que... ¿Eh? Sí, en plan, eres tonto. Desaprovecha la oportunidad de tu vida. No desaprovecho nada. Es que no quiere. No quiere. Mira. ¿Y para qué la coges si ya caía? Buah, he tirado una como si tiro mierda, ¿sabes? ¿Qué voy a hacerle? Tío, pero ¿cómo se puede sujetar así de esa manera, tío? Esto es falso. Debo quedarse ahí pegado y tiro la casa por la ventana, ¿sabes? Y no se cae. No se cae nada, o sea, he perdido aquí la noción del tiempo. Tú dime qué he hecho aquí. Qué falso, tío. Y no se cae, o sea... ¿Te gusta como lo he hecho? No. Y ahora a mí tampoco. Tienes que haber seguido mi ritmo. Mi ritmo. Pero al menos yo he sacado más que tú. No lo he sacado, tío. Los mismos. No, yo así. Bueno, tengo una tirada. Que es lo que buscábamos hoy, ¿no? Una tirada, que no sea como aburrido como la anterior. Porque la anterior no es una... Sí, sí, queda allí, anda, con un hijo ardiente. A ver. Está mal. Esta no me gusta. Tío, son feas todas a morir. ¡Biii! ¡Mewtwo! ¡Mewtwo! Voy a por esa ahora. Porque esta va a ser como que no. Y esto, tío, con caras. ¡Eh! ¿Habrá caído? ¡Sí! ¡Ja, ja! Siempre cae. Tengo 200. A mí me puedo poner toda la esa ya de... El w'shoe, w'shoe. Tengo un hueso, w'shoe. Tengo un hueso, w'shoe. ¿Hueso? We, 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 we're Merry Christmas. We, we sure. We, 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 we. Hostia, puede coger Pokémon. Me da juego con los Pokémon, tío. Yo paso de corazones. ¡Coge al mono! ¡No cojas nada, hijo! ¡Yo quería al mono! Quería más bien a... a Lucario. Pues mira, ni el mono ni Lucario. Te das por culo. Y es último día también. Bueno, he pillado estas tres. No está nada mal. Bueno, tres, tres. Queda tres. ¿Qué tal? Espero te estar pasando de lujo. Sí, sí, a ver mañana que vienen mejores, ¿no? Imagino. Mañana tienen que salir nuevos paneles porque si pone que este es último día... Pero si pone último día ya tiene que venir, ¿no? Bueno, pues esto ha sido hoy. Un poquito soso, a la vez que a la par que curioso, pero bueno. Yo ya llengo 131. Bueno, mi novia tiene... ¿Ciento? 191. 191. Ok. Pues nada, me gustaría saber cuántas insignias tienes en vuestra colección. Déjamela en la caja, comentarios. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta un nuevo vídeo. Adiós. Chao. Corazones. De chocolate. Sí. Aunque bueno, ahora tienes el algodón de azúcar. ¿Cómo que no? Que sí. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Cause I'm a firestarter. ¡Suscríbete al canal!